En este videotutorial aprenderemos a utilizar la ayuda del programa. Imaginemos que necesitamos ayuda sobre algún tema. Por ejemplo, queremos saber para qué sirve el inspector de propiedades. No tenemos más que buscar el tema sobre el cual queremos ayuda en la caja de búsqueda. Y luego pulsar la tecla Intro. Se mostrará un listado con los resultados de la búsqueda para que seleccionemos el más apropiado. Ten en cuenta que la ayuda es común para todas las aplicaciones de la compañía, por eso puede ser que los resultados sean de versiones anteriores o incluso de otros programas. Asegúrate de que seleccionas los del programa que necesitas. Y así llegamos a la página de ayuda con la información que buscábamos. Podemos navegar por la ayuda. E incluso, si lo preferimos, podemos descargarnos la ayuda del programa en formato PDF. Y así consultarla cuando queramos. Hemos visto cómo utilizar la ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!